En lo que respecta a la coalición de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, se están proponiendo a los mejores perfiles que se encuentren en el estado de Durango, para comprender y arropar al proyecto de la 4T. No podemos estar sujetos a una posible ola electoral y que haya un posible voto en cascada. Me interesa una diputación federal o una senaduría. Así lo comentó Gerardo Villarreal, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Nosotros requerimos garantizar que los perfiles locales, tanto distritos locales como federales del Senado, tengan probidad, tengan capacidad, conocimiento, pero sobre todo el respaldo de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Que los perfiles que debamos de proponer tengan un amplio reconocimiento social, pero que ese reconocimiento social además sea de carácter positivo. ¿Gerardo Villarreal quiere una candidatura? A ver, yo lo que quiero es ganar con la cuarta transformación. Si la ciudadanía me evalúa como un prospecto, estoy listo. Si no, yo tengo mucha tarea por hacer en el estado de Durango. ¿Candidatura qué? ¿En caso de que la ciudadanía lo avale? ¿A qué le gustaría? No, yo creo que eso lo tengo que platicar al interior del partido y lo tengo que platicar con la dirigencia nacional. No es ningún secreto que yo haya aspirado en varias ocasiones a ser un legislador federal, ya sea en el Senado de la República o en el Distrito Federal. Pero yo creo que más allá de la aspiración personal, lo que tenemos que garantizar es que quien aspire se evalúe y que sea la ciudadanía la que determine. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.